Y es un momento de mucha felicidad para nosotros como programa, como producción, pero también como pantalla pública de la ciudad, porque es de las notas, de las buscadas. Yo dije, es verdad, es verdad que la producción consiguió para este lunes conseguir al director técnico actual de la Selección Nacional de Fútbol. Bienvenido, Marcelo Broli. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, es un gusto estar acá. Feliz cumpleaños. ¿Por qué es tu cumpleaños? Digo que ningún periodista, y menos un periodista deportivo, o juego un poquito yo acá, merece esto, que estés acá el día de tu cumpleaños. Bueno, no, la verdad que sí, es un día más y bueno, lo voy a festejar con mi familia más tarde igual. A mí me parece muy bien. A mí me encantaría cuidarte y no presentarte como el técnico de la Selección, porque capaz que cuando eso sucede, después te exigen que cumplas como que hace 20 años que estás. Pero, en realidad, es hoy un momento de, si vivimos en el día a día, hoy es un momento en que estás en un lugar en que quizás alguna vez lo soñaste y muchos entrenadores lo sueñan toda la vida. Sí, bueno, es un, si bien hoy estoy en ese cargo, digamos, pero sé que va a ser transitorio, pues es un interino. Mi cargo es entrenador de la SU-20. Igualmente, la responsabilidad y disfrutarlo, la verdad que detenerse en el lugar que estás es un poco eso, creo que aprender a disfrutar, más allá de las exigencias y la intensidad de todo. Y creo que, bueno, creo que lo estoy llevando bastante bien. ¿Eso lo aprendiste en el fútbol? Eso de la importancia de disfrutar el momento y que ganás y al minutito tenés otra vez una oportunidad de ganar o perder. Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, y eso mismo te hace nunca salir de foco porque el presente marca tus meses que van a seguir después. Y bueno, es un poco así, es el fútbol, es así, es ingrato por momentos porque podés cambiar tu carrera para bien, pero también en pocos meses podés dar unos pasos atrás. Y bueno, eso es un poco lo que hace a veces no disfrutar. O al revés, o después valorar, porque muchas veces los momentos buenos son pocos y de los otros hay un montón. Sí. Entonces, creo que en el fútbol te voy enseñando esto desde muy chico. Y bueno, creo que lo tengo bastante adquirido eso y por eso trato de tomarme con mesura las cosas. Bueno, cuando leí un poco de tu historia, Marcelo, me pasaba esto de que hay como muchas cumplir etapas en vos, pero al mismo tiempo esto de que joven te pasan cosas, porque sos un chiquilín para ser el técnico de la mayor, como te está pasando ahora, no importa que sea uno o dos partidos, le pasa a uno que lo contrata, a veces pierde, le echas a los dos. De hecho, vas a estar dos partidos en la selección. Pero también tu carrera como jugador, ¿no? Empezás en Peñarol, que también es un sueño de muchos niños de nuestro país. Sí, bueno, la verdad que todo me costó muchísimo, sinceramente. Incluso yo no pude debutar en Peñarol como que fue mi sueño de niño. Hice todas las formativas en el club, después me tuve que ir a préstamo. Mi carrera empieza en Phoenix, digamos, de manera profesional. Y, bueno, como entrenador también di todos los pasos. Di liga universitaria, formativas, ayudante técnico, después volví a formativa. Y, bueno, ahora, la verdad, por ese paso tan bueno en Peñarol, tuve la posibilidad de la sub-20 y lo disfruto muchísimo estar en la selección. Me detengo un poco en la etapa de jugador por eso mismo, porque vos ahora estás hablando, estás trabajando desde hace unos años, ¿no? Con esto de los juveniles. Y no hace tanto que vos estuviste ahí, no hace tanto que viviste esto que decís, de estar en las formativas de un club grande, pero después tener que hacer todo un recorrido para llegar y sí, luego ser campeón en un club, en los clubes más grandes. Estuviste, ¿no?, de nuestro país, estuviste en un montón de otros clubes de nuestro país y también en el exterior. Pero, como decías, todo te costó. ¿Uno se acuerda de todo eso cuando estás trabajando con Gurises, como te pasa vos ahora? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo, porque ves situaciones que vos las viviste, desilusiones o tengo que tomar decisiones que hoy los afectan mucho a ellos. Fue uno de los momentos más complicados, dar la lista para el sudamericano, por ejemplo, dejar gente que querés mucho porque generás vínculos, pero es un poco la labor del entrenador. Sí acompañar en todas esas decisiones y darse cuenta, tratar de demostrarle a ellos que no se acaba el mundo, que después vienen cosas que podés salir adelante y que es parte del fútbol. Eso es lo más duro porque vos pasaste por situaciones de esas y hoy sos generador de eso mismo. Entonces, como es duro, esos momentos son complicados, pero bueno, son parte del fútbol y bueno, está bueno si lo haces de manera honesta, que ellos entiendan que vos lo haces por un bien de equipo, que no hay otra cosa atrás, yo creo que ellos lo entienden mucho más fácil. Empezás a dirigir acompañado con Marcelo Méndez, otro de los nombres fuertes de nuestro fútbol uruguayo, y en un momento decidís eso de empezar un camino individual. Que también uno mira y son pocos años, pero es como que vos cumplís todas las etapas para llegar. Me da esa sensación, ¿no? Que de que supiste estar en un segundo lugar, luego tomar el protagónico de la dupla técnica y estar en un cuadro más chico, luego llegar a esta sub-20 de Peñal, que nadie lo está diciendo ahora, pero que también supo ser campeón a la Libertadores. Sí, bueno, esa fue una decisión fuerte. O sea, yo empecé mi carrera solo, después lo invité porque con Marcelo somos, la verdad, como hermanos. Convivimos mucho tiempo juntos, en vacaciones, la familia, fin de semana. Y bueno, él deja de jugar, yo ya estaba dirigiendo la formativa de Fénix, y lo invité como cuando dejá de jugarse, se acaba un poco el mundo para nosotros los jugadores. Y bueno, me parecía que era mantenerlo en una actividad, una persona muy capaz y muy querida. Y bueno, nos ayudábamos mutuamente y ahí sale la posibilidad de progreso de ir juntos. Arrancamos tipo como una dupla, no sabíamos ni quién era el uno ni el dos, pero después Marcelo obviamente se definió por ese lado. Y es algo que yo ya lo veía, o sea, lo disfruté muchísimo esa etapa con Marcelo, porque es un amigo, pasamos cosas maravillosas en un club como Progreso, que hasta hoy recibo mensajes de la gente de ahí por mi cumpleaños. Y bueno, hubo un día que, después de Danubio, que yo sentía la necesidad de empezar mi camino. Fue una decisión dura, porque Marcelo tenía una reunión con un equipo y me llamas el día anterior, y bueno, yo le dije que necesitaba hablar con él a la mañana, en la reunión a la tarde. Y me pareció lo más honesto, sobre todo con un amigo, y Marcelo lo entendió perfectamente. Eso estuvo, la verdad, me hizo quererlo más aún, porque me apoyó en la decisión, me dijo que ya lo veía, él también lo estaba notando, y que le dé para adelante. Y era una situación incómoda, porque era un momento que había que empezar de vuelta, porque Marcelo ya estaba posicionado, el cuerpo técnico ya estaban surgiendo clubes importantes del medio, y yo tenía que empezar de cero, porque era volver a la raíz, a la que aparecía, y bueno, en el medio de la pandemia, que nos llenó de incertidumbre a todos, y bueno, fue un momento complicado, pero bueno, ahí apareció Villa Teresa, para seguir el camino, como una luz, y bueno, y después viene Peñarol, y todo esto. Y todo esto decís, campeón de la libertad, de las pocas veces que se puede decir eso, ¿no? Con esa sub-20 preciosa, además, que bueno, después no se le pudo dar, ya con otra dirección técnica, no se le pudo dar la Intercontinental, pero el conseguir cosas, ¿no? Sí, sí, eso fue increíble, lo de Peñarol fue increíble, porque cuando me llaman, Peñarol quería participar por primera vez, fue uno de los motivos, porque me entusiasmó el proyecto, y que después se dé todo, o sea, que lograrlo, ganarlo, nosotros empezamos a hablar, empezamos a preparar, desde el inicio, empezamos a hablar del tema, de llegar a la libertad, le pusimos palabras con el psicólogo, empezamos a focalizar en conseguir el título, Peñarol hacía 13 años que no salía campeón, en cuarta división, o sea, y para estar ahí había que salir campeón ese año, y bueno, fue todo, fue una demencia, sinceramente, en lo que generamos, un grupo muy fuerte, fuimos a jugar a la altura, con una serie muy complicada, estaban los equipos, equipo brasilero, local, y bueno, la verdad que, fueron momentos muy lindos, que bueno, pasó todo recientemente, o sea, estás hablando de esa etapa de Peñarol, y me parece que tiene algunas similitudes, con lo que pasó con la selección, porque también, les toca ir allí, te llaman, mayo fue del 2022, sí, por ahí, ya tengo un día, que yo soy un desastre con la fecha, digo, pero no hace nada, la libertad de Peñarol, fue en enero, yo un poco les decía, hoy en la selección, yo en el sudamericano, no había tenido vacaciones, desde enero del año anterior, fue larguísimo, mi año, digamos, y muy intenso, y para mí, fue un aprendizaje, para todo lo que vino a la selección, porque el torneo, es tan intenso, como la libertadores, altura, cómo manejar los planteles, en este tipo de torneo, y también, la importancia, de generar grupos fuertes, para este tipo de, de, de torneo, yo creo que es vital, y nosotros, lo, tomamos decisiones, en base también a eso, a generar un grupo muy fuerte, que se apoye, que en los momentos adversos, reluciera, lo que estaban afuera, y bueno, eso creo que se mostró, y la gente, lo vio creo. Vos sabés que, yo me emocioné con tu selección, porque jugaban muy bien el fútbol, pero eran muy solidarios, y eso no se consigue fácil. Muchas gracias, por tu palabra, y la verdad que, es lo más lindo, es lo más lindo, creo que, que haya llegado a la gente, que trascienda, creo que es un poco eso, más allá de la forma de, de jugar, o lo que sea, los grupos que emocionan, son los que, los que trascienden, y bueno, nosotros tratamos de que, de que eso pasara. Y capaz que, la vida a veces te da esas, esas trampas, o esos guiños, que tenía que quedar algo, para que en el mundial, que nos falta nada, este, se fuera, sin, sin hacer plancha, ni nada, ¿no? Que capaz que también hay que aprender, desde algún, desde perder algo. Sí, el, que fue el campeonato por, muchas veces son, son detalles, ganar o perder, yo creo que, la búsqueda es lo más importante, de cómo, cómo lo intentás, y, y la verdad, es divino, todos tratamos de ganar, pero bueno, faltó poco, pero creo que se ganó por otro lado, se ganaron muchísimas cosas, y, y bueno, vamos a intentar, lo mismo para el mundial, que es un desafío divino, este, participar del, del mundial, y bueno, y Uruguay, por suerte, otra vez está ahí. Voy a hablar ahora, de la selección mayor, pero me quiero quedar en esto, de, de seguir aprendiendo, ¿no? Porque esos chiquilines que hoy, te están mirando, este, muchos, capaz que hay nuevos, Pero muchos van a participar del mundial, este, están, siguen, este, creciendo, en sus clubes, y vos has sido como muy contundente, en la importancia de eso, de que ellos puedan ir, sin meterte en el trabajo de los técnicos, de primer ano, por supuesto, este, vale la aclaración, muchas veces hay gente que, no sé, piensa que un técnico le puede decir a otro, que juegue este titular, pero que ellos puedan, este, ganarse, entonces no apurar, este, plazos, sobre todo por el rol nuevo, que tenés ahora. Claro, sí, bueno, había mucha, efervescencia, de que iban a haber muchos, de la sub-20, para mí era, hubiera sido muy fácil, ese, ese, ese ejercicio, porque, iban a hacer todos aplausos, pero sinceramente, no, no intento jugar para la tribuna, sino, planificar lo, lo mejor para el mundial, y yo entendía que, era un momento que ellos tenían que, para, permanecer en el club, sumar minutos, que es a la mejor preparación para nosotros, que, que ellos tengan experiencia en el club, porque nosotros habíamos tenido, con mucha gentileza de los clubes, dos meses antes del sudamericano, más el sudamericano, que fue un mes, o sea, tuvieron tres meses fuera del club, muchos cambiaron de entrenador, incluso cambiaron de club, algunos, entonces, que vuelvan acá, que nosotros los saquemos 15 días, para sumar unos pocos minutos, más allá que la experiencia podía ser buenísima, otra vez, los entrenadores no tenerlos, y ahora los vamos a tener un mes antes, de ir al mundial, me parecía que era, era muy razonable, dejárselo, que focalicen en el club, que este es el momento, para que ellos estén en el club, y, y, y que los entrenadores, convivan con ellos, les muestren sus ideas, para que ellos puedan, rendir lo mejor posible, y después, cuando vuelvan con nosotros, sí, ahí sí, poner foco en el mundial, y volver a lo nuestro. La última pregunta, relacionada a la sub 20, es este, más que una pregunta, es una, del deseo de éxito, porque a veces la gente, no tiene claro, que los clubes, no tienen la obligación, este, de ceder, los clubes de Europa, ¿no? Ahora, ni siquiera en los mundiales, entonces, con la cantidad de paciencia, que tiene que jugar un entrenador, para el armado, de sus listas, y todo el resto. Sí, sí, la verdad que, hay mucha incertidumbre, siempre, por esto mismo, porque no, no hay obligaciones, pero bueno, la verdad que la AUF, en ese sentido, por internet de Ananía, y Jordano, las relaciones con los clubes, hay que cuidarlas, son, son los que, los que tienen, los jugadores, y nosotros los necesitamos, y creo que, bueno, que en ese camino estamos, de, de lograr, ojalá, acuerdos, para poder tener los jugadores. Pregunta bisagra, porque tenés un equipo, que te acompaña, en esto de construir equipos, con los chiquilines, también el equipo técnico, ¿no? Sí. En el que, por ejemplo, está Diego Pérez, que ha sido, bueno, los chiquilines hablan de él, de una forma, con el mismo cariño que hablan de vos, y respeto, hablan también, de la figura de, de Diego Pérez, no el ruso, como él mismo dice. El rusito, bueno, o Diego, como que, no, sí, la verdad que ha sido, ha jugado un papel, primero por la imagen, que para todos, ¿no? Para todos, para extraños, y para nosotros, tenerlos cerca, con todo lo que pasó, representó para las elecciones, es un halago, después la calidad de persona, él ha estado muy cerca, de los jugadores, incluso yo a veces, me voy encontrando de alguna situación, o sea, por alguna anécdota, pero, pero sinceramente, y el reconocimiento de los jugadores, es lo más importante, eso te marca lo importante que fue el ruso, pero, como decías, el grupo, nos encontramos todos en la selección, porque fue seleccionado por, por, por la AUF, el cuerpo técnico, y, y generamos vínculos hermosos, la verdad que, la calidad profesional también, de los profes, de Santiago Ferro, Diego Estavillo, el profe Gesto, eh, los analistas, Kevin, Andrés, eh, Marcelo, Gonzalo, toda la gente que trabaja ahí, hace que, la verdad que, de, tener un lugar, más el complejo, que esto ya viene de años, eh, llegás a un lugar que querés estar, que lo disfrutás, que todo el mundo te apoya, parte de la cocina, tiene una energía especial, el complejo Celeto tiene una energía especial, y bueno, Álvaro, por ejemplo, Rodríguez, que vino de eso, la verdad, él se crió en España, y era una incertidumbre, porque nosotros, no lo pudimos traer antes, y él vino días previos a viajar al sudamericano, y era lo primero que nos dijo, que sentía, eh, que le encantó el complejo, que le parecía hermoso el lugar, y seguramente el del Real Madrid tenga mejores condiciones, ¿no? Pero, pero, pero ahí hay algo, ahí hay algo, lo especial es la gente que está ahí adentro, y lo que se siente, y bueno, eso, eso nosotros no, la verdad, cuando él nos decía a nosotros eso, no, la verdad, nosotros nos derretíamos, porque es un poco eso lo que queremos sostener, porque es algo que viene de hace tiempo, y bueno, nosotros intentar que eso se, cuidar eso, creo que es el tesoro más preciado. Hijo del mítico este Coquito, Rodríguez, te preguntaba por tu equipo, porque estás en un lugar de extrema soledad, la que todo el mundo quiere estar en tu lugar, todo el mundo opina de tu trabajo, pero que vos tomas las decisiones, y vos te tenés que hacer cargo. Sí, sí, pero eso, bueno, tenés que convivir con eso, porque si no, no podés, es un poco lo que hablábamos recién, de las decisiones fuertes, las tenés que tomar convencido, porque no hay vuelta atrás, después que las tomás, repercuten siempre tus decisiones, porque para un lado o para otro, van a hablar de vos, van a dudar de tu honestidad, hoy en día hay muchos intereses, entonces las opiniones ya vienen tenidas de intereses muchas veces, y los que estamos en el fútbol hace años nos damos cuenta, pero hay que estar tranquilos, sinceramente convivimos en un sistema que sabemos que no es fácil el fútbol, pero nos encanta estar dentro, y bueno, y es parte de, y hay que hacerse cargo. Me queda un minuto de conversación, penúltima pregunta, ¿cómo está tu familia? tenés dos nenas, que ya están en edad de entender, ¿cómo están viviendo esta etapa? Y yo, bueno, ahora es todo de disfrute, ¿no? porque todo, la verdad, todo lindo, pero, sí, ya empiezan a convivir con las redes, y las redes son bastante agresivas por el momento, entonces preparar todo eso, este, es un trabajo de padre más que de entrenador, con la mamá, ni que hablar, que está muy atenta, y cuidarlas, cuidarlas, eso es lo que más me preocupa, porque, fue lo mejor que he logrado en la vida hasta ahora, fue la familia que tengo, y es lo que quiero cuidar, mamá. En una palabra, no te digo los deseos de la torta, pero el deseo para hoy, en tu cumpleaños, en una palabra, ¿fue? ¿en una palabra? O en una frase corta, ¿qué pedís al año? ¿qué le pedís a la vida? En este momento. Salud, 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 salud para todos, eso es lo único que, eso es lo que, la salud es lo que te da la posibilidad de estar bien, o sea, el resto a conseguirlo, Marcelo. Hay que conseguirlo, hay que conseguirlo día a día, hay que lucharlo. Marcelo, un privilegio que hayas estado acá, feliz, feliz cumpleaños, feliz año, feliz vida. Muchas gracias, la verdad que me sentí muy cómodo, se respira una energía acá, así que los felicito, y muchas gracias por la invitación. Por favor, me voy con finto. Gracias.